Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videíto de Beben Y en esta ocasión estamos en una nueva competencia de casitas Espero que se diviertan muchísimo en este videíto Y aquí en esta competencia de casitas estará compitiendo Mordecai y Goomba Esto se va a poner bastante genial Recuerden dejar su enorme like si quieren que esta competencia Si quieren que la serie de casa contra casa siga viniendo al canal Y también recuerden dejar en los comentarios que casita les gustó más y que les gustaría que compitieran Vamos a comenzar rápidamente con esto A ver, aquí tenemos a Mordecai y aquí tenemos a Goomba Vamos a ver quién sale Semillas, oh ya salió el primero Mordecai Vamos, vamos a ver quién sale, si vuelve a salir Mordecai Sí, nos va a tocar contigo Mordecai, ¿estás listo? Claro que sí Muy bien Goomba, te va a tocar construir solito Sí, no hay problema Bueno Goomba, vente Vamos rápidamente para acá Y aquí vas a empezar a construir tu casita de esmeraldas Ay, qué raro Bueno Eh, ya, ya comienza Goomba Ya, ya, esta competencia ya comenzó Vente Mordecai, corre Corre, corre, corre Ahí quédate Entonces tu casita la vamos a hacer de piedrita, la verdad Sí, 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 claro Vamos a hacer la de piedra labrada Muy bien, vamos a hacer la de piedra, piedra labrada Ay, andecita No, no, y estos Y estos verdes Vamos a hacer la de dos pisos Para que se vea bastante bonita A ver No, 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 esta no Aquí está esta otra Ahora sí A ver, vamos a construir rápidamente tu casita Vamos a hacer la de dos pisos Así Vamos a hacer como un cuadro Rápidamente Ahí está A ver Tu casita Ya, 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 ya La vi, ya la vi Va a quedar bien bonita A ver, Mordecai Vamos a hacer rápidamente todo esto Oh, ya vi tu casita Cómo va a quedar A ver, tu casita va a quedar rápida Así Ay, ay Debo de apurarme Debo de apurarme Para que no me gane Gumball A ver, a ver, a ver Entonces tu casita va a quedar así Entonces ya saben Dejen su enorme like Para que les pueda seguir trayendo más esta serie De casa contra casa Porque me encanta hacerla A ver Vamos a hacer esto rápido Así Y ahorita van a ver qué voy a hacer Se me ocurrió de inmediato Pero va a quedar genial Aquí Aquí ya es la siguiente Sí A ver A ver, esto va a ir así Aquí va el techito Uno, tres Sí Eso debe de quedar aquí Así Así Oh, sí Ay Ay, ahorita van a ver qué bonito va a quedar esto A ver Pero, pero, pero aquí hay un Un, hay algo, hay algo El, el pisito lo voy a hacer No sé si de esta Junto con el techito O de piedrita Bueno, a ver, primero voy a hacer el pisito Necesito apurarme Para poder terminar esto rápido Ahí está Ay Ay, ya rompí de más Pero no sé si lo haré De esta piedrita O de la otra A ver Ah, yo creo que la voy a hacer con esta Sí, para que se ve así como mazmorra Bien bonito Wow Esto va a quedar bastante genial A ver Necesito hacer esto Así rapidísimo Rapidísimo Oh, sí Ahí está Ahí está Perfecto Muy bien Oh, esto Ah Qué bonito Pidizo A ver Ahora también necesito Voy a colocar otro tipo de luces ahora Ahora voy a colocar estas Así Para que quede bastante Bastante iluminado Va a quedar bien bonito A ver Ahí está Entonces aquí voy a hacer la entrada Ah 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 Así Necesito hacer esto Rápido 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 Aunque Aunque esto lo estoy haciendo mal A ver Ahorita 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 arreglo esto Aquí no debe de ir esto Porque Oh, no Aquí no debe de ir Porque si no va a quedar mal ¿Qué estoy haciendo? Oh, no, no, no Debe de empezar aquí Ajá Aquí sí debe de empezar A ver Necesito hacer que esto crezca rápido Así 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 Solo falta otro Y ahí está A ver Ay ¿Qué estoy haciendo? Oh, no sé ¿Qué estoy haciendo? Me estoy confundiendo bastante No, 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 no Ahí está Y ahora sí Perfecto Pero no voy a entrar por aquí Entonces este lo debo de Eh Ay, no Entonces es uno más Todavía ya Uy, esto está un poquito complicado Ven No sé qué estoy haciendo La verdad Ah, ya sé ¿Qué puedo le voy a hacer? No voy a poner esas piedritas Voy a poner otro tipo de entrada Pero definitivamente Aquí es en donde Ya debo de entrar Ah, sí Oh, sí Va a quedar bastante bonito Ya verán, ya verán Pero debo de apurarme A ver, entonces Voy a empezar a rellenar Ah, y ahora sí ya quedó A ver Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Entonces Aquí es en donde yo subo Y aquí es en donde Esto va a continuar De esta forma Ah, sí Oh Oh, sí Sí, sí, sí Algo así Ah Ajá ¿Qué estoy haciendo? Ya no sé ¿Qué estoy haciendo? A ver Ya confundí Necesita hacer Aquí Otro pisito Oh, ya me confundí A ver Pero este pisito Pero este pisito Va a ir acá flotando Así Y necesito colocar Esto Y esta piedrita Aquí así Ahorita veo Cómo voy a hacer La entradita A ver Pero va a quedar Bastante genial Ah, va a quedar Bien bonita Esta casita Ya verán Pero ahí está Perfecto La siguiente Que necesito Es empezar A rellenar Esto Ahora sí Aquí está Bien Ajá Perfecto Ahí está esta paredita Oh, necesito Apurarme Necesito Apurarme Ahí está Sí, 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 sí Y ahora sí Ay, es que me confundí Muchísimo Pero va a quedar Bien bonita esta casa Ya verán Oh, hop Ahí está Ahí está Ahora necesito Hacer lo mismito De poner unas lucecitas Aquí también Voy a poner Una aquí Otra aquí Otra aquí Y este Lo necesito quitar Para que se vea Bien bonito Una aquí Y ahora aquí arriba Una, dos Unas, tres ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué me equivoqué? Sí Me equivoqué Me faltó Otro Oye, esta casita Está muy confusa Pero yo sé Que va a ser La casita ganadora A ver, a ver Me está costando muchísimo Hacer esta casita Pero yo sé Que con esta Vamos a ganar No nos van a ganar Con esta Esta es la mejor casita Que se puede haber visto En la historia Ahora lo siguiente Es Así Vamos a colocar Esto aquí Esto aquí Pero para que se vea adornado Vamos a hacer esto Así también Oye 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 Qué casita Tan rara Pero va a quedar Súper bonita A ver Necesito apurarme Ahora sí Voy a empezar A rellenar Esto va a quedar Súper Súper Pero es Súper bonito Ahí está Ahí está Ahora sí Voy a empezar A colocar Lo que vendría siendo Vamos a empezar A colocar Lo que vendría siendo La camita Unos cofrecitos Así Unas mesitas De trabajo Aquí Voy a colocar Estas Aquí Más cofrecitos Esta casita No va a tener Ventanitas Para que se vea Mejor así Como más Más cerrada Más encerrada Parece una mazmorra Lo siguiente Es agarrar Las escaleras Y empezar A bajar Empezar A colocarlas Así Y aquí Voy a colocar Una trampilla Vamos a hacer Esto así Por aquí Bajo Otra cosa Que puede hacer Tal vez Es colocar Aquí Una de estas Toda esta De piedrita Así Ahí está Con esto Si abre Se cierra De esa forma Yo puedo subir Se cierra solo Y aquí Me está faltando Colocar más Cofrecitos Vamos a ver Vamos a ver Ay También me está faltando Colocar una puertita Ya se me está Acabando el tiempo Necesito Apurarme A ver Necesito Apurarme Vamos Necesito Apurarme A ver A ver Necesito apurarme Rápido aquí Ay no Ay no Ay no A ver A ver A ver Necesito apurarme Vamos a colocar Esto rapidísimo A ver A ver Y voy a colocar Aquí unos Unos Hornitos Así rápido Ay Y es aquí Y ya ha terminado La casita Ahora si vamos a ir A ver la casita Amor de Kai Vamos a ver la casita ¿Estás listo? Si Claro que estoy listo Vamos a ver la casita Bueno vamos Vamos Mordecai Vamos a ver Cómo le quedó la casa A Gumball A ver 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 Gumball ¿Está listo para que veamos tu casa? Claro que sí Vamos a ver mi casa Bueno Mordecai Oye ¿Dónde está Mordecai? Vente Sígueme No te quedes aquí No te quedes aquí Vamos a ver La casa de Gumball A ver No seas payaso Ay ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Pues ¿Qué está pasando contigo? No te pasa Vente Arle A ver A ver Entonces la casita empieza por aquí afuera Todo esto Ay Puras esmeraldas Esta casa es de Esta casa vale muchísimo Y entramos Y aquí están las meseras de trabajo Cofrecitos La cocinita Más cofres Oh Todo esto es de esmeraldas Unos cofres 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 Más cofres Mesita de trabajo Y Y el cuartito Camitas Ay Qué bonita casa Se ve bastante bonita Toda la esmeraldas Ay Esta casa vale mucho Y Ahora vamos a ver nuestra casa La casa que hicimos Mordecai y yo A ver Está así Y entramos Y aquí están todos estos cofres Aquí está la cocinita Unas mesitas de trabajo Y subimos Y aquí está Lo que vendría siendo la habitación Con su puertita que se abre Y se cierra solita Oh Qué genial Aquí Nuestra camita Aquí están Unas mesitas de trabajo Cofrecitos Y bueno Esas son las dos casitas Que hicimos el día de hoy Espero que se hayan divertido Muchísimo en este video Espero que les haya gustado bastante Recuerden dejar su enorme like Y hasta la próxima Cuídense